cada ser humano es una historia diferente tú eres el arquitecto responsable de construir tu futuro da siempre lo mejor de ti y edificalo con amor hoy mi saludo acompañado de los mejores deseos que dios te colme de bendiciones amor paz salud prosperidad abundancia y éxito bienvenidos el tema de este vídeo es seis grandes enemigos del éxito bueno y quiero hablarles específicamente sobre seis temas que son muy comunes en nuestra vida cotidiana pero que si nos dejamos atrapar de ellos seguro nos conducirán al fracaso y realmente lo que debemos hacer es buscar la manera de mantenerlos lo más lejos posible de nosotros para que no se interpongan en nuestro camino al éxito de seguro hay muchos más temas que son enemigos de nuestro éxito pero solo trataré estos seis por ahora el primero es la pereza la pereza nos aleja de nuestros objetivos hace que veamos las cosas más difíciles de lo que realmente son la pereza hace que nuestro desempeño sea mediocre pobre la ley del menor esfuerzo siempre buscaremos excusas para dejar para después lo que podemos hacer ahora como dicen la pereza es la madre de todos los vicios y anda tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla la pereza siempre nos induce a ver primero las dificultades que los beneficios entonces deja la pereza inicia ahora pero cómo hacerlo crea planes que te mantengan en actividad mental y física el ejercicio físico por ejemplo es una buena opción para cargar tu cuerpo de energía idea objetivos que te mantengan activo y busca siempre dar lo mejor de ti para obtener los mejores resultados no te dejes vencer de la pereza el segundo tema es la mediocridad la mediocridad es la falta de interés o no tener la capacidad o la voluntad para hacer algo hacer las cosas a medias ser falto de interés para mejorar las cosas que nos tocó vivir el mediocre es el dócil el borrego que vive conforme a lo que le corresponde hacer o vivir por eso no te dejes dominar por la mediocridad sea un ser idealista creativo interésate por mejorar tu presente y aún más tu futuro esfuérzate por realizar mejor cada día eso a lo que te dedicas el tercer punto es la indecisión ser indeciso no conduce a nada bueno ser indeciso nos lleva a perder grandes oportunidades para mejorar nuestra situación presente y futura piensa siempre que es aprovechar tu inteligencia para decidirte por la mejor opción pero cómo hacerlo analiza bien las oportunidades que tienes mira qué es lo que más te conviene de acuerdo a lo que tú quieres ser y hacer si es necesario busca ayuda un consejo no está de más pero aprende a tomar decisiones acertadas de acuerdo a tu proyecto de vida a veces es mejor dejar pasar las oportunidades que a primera vista son el mejor negocio o lo que te puede generar más ganancia pero que resulta siendo todo un fiasco y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde aprende a ser decidido pero prudente analiza bien los pros y los contras de cada situación y toma la mejor decisión el cuarto punto es la deshonestidad ser deshonesto es ser falso mentiroso falto de valores falto de ética falto de rectitud falto de honradez cuando una persona es deshonesta tal vez podrá engañar a algunos por un tiempo pero lo peor es que no se puede engañar a ella misma y perderá su paz interior por algún tiempo puede salir airoso con sus engaños pero cuando se ha descubierto será castigado y su vida será un fracaso por eso busca ser honesto con los demás pero en especial contigo mismo pues eso reflejará tu personalidad y beneficiará la toma de decisiones ser honesto es ser real genuino auténtico objetivo siendo honesto expresas respeto por ti mismo y por los demás siendo honesto logrará ser exitoso reconocido y admirado además lograrás tener una paz interior que se reflejará en tu exterior y en todo tu entorno el quinto punto es el miedo al fracaso es muy común que antes de dar el primer paso ya estamos pensando que estamos perdidos que no lo lograremos que no somos capaces de hacer algo pero eso sólo está en nuestra mente y se basa en razones sin fundamento excusas que buscamos para evitar intentar algo que nos puede hacer exitosos un proverbio chino dice el fracaso más grande es nunca haberlo intentado el fracaso siempre será una posibilidad en nuestro camino pero lo más importante es tener el valor de superarlo y aprender de él cuando tenemos al fracaso como una posibilidad para aprender lo enfrentaremos con decisión y no nos afectará sino que antes nos ayudará a fortalecernos o tal vez a tomar otras opciones que pueden ser más rentables que la que inicialmente teníamos en mente para buscar el éxito nunca tengas miedo a equivocarte el peor fracaso es no intentarlo mantén siempre una actitud positiva pensamientos positivos confía en tus capacidades y así serás un triunfador lograrás ser exitoso y feliz el sexto punto es el conformismo el conformista es la persona que se adapta fácilmente con situaciones que no son las mejores o con las que no está de acuerdo pero que por comodidad no se atreve a cambiar a pesar de vivir y enfrentar problemas y dificultades no se atreven a buscar un cambio pues están en su zona de confort y salir de ahí para ellos implica riesgo y es mejor malo conocido que bueno por conocer dice el conformismo es el asesino de los sueños pues por esta forma de vida dejan pasar las oportunidades sólo por aparentar vivir una comodidad inexistente por eso deja de ser conformista busca cambiar tu manera de vivir y serás exitoso triunfar superarse es posible sólo depende de tu manera de pensar y vivir con decisión si crees que puedes será posible no te quedes ahí da el primer paso espero que este vídeo te sirva y si estás tentado o atrapado por alguno de estos temas záfate en tus manos en tu mente y en tu corazón está la decisión ánimo decidete a cambiar todos podemos triunfar si te gustó el vídeo espero tus comentarios o si crees que puedes contribuir a mejorar el contenido de mis vídeos tus consejos y opiniones son bienvenidos espero que compartas lees me gusta y si aún no estás suscrito a mi canal en youtube te invito a que lo hagas suscríbete ayúdame a crecer en youtube gracias y bendiciones